Hola chicos, aquí estamos un día más en otro episodio de Mario. Bueno, ya sabéis que lo dejé un poquito paradito desde que llegamos de vacaciones. Y bueno, hoy es miércoles, que es justamente hoy cuando voy a subir este vídeo. Bueno, porque hay gente ya que me estaba pidiendo, Johnny, Johnny, la serie de Mario, tal, ¿sabéis o no? Y claro, ya dije que iba a darle un poquito de descanso, porque claro, estuve toda la semana subiendo solamente Mario, que es lo que dejé preparado cuando estuve vacaciones, y pues bueno, a lo mejor yo pienso que os agotasteis, ¿no? De tanto Mario, entonces... pero luego me he dado cuenta que no, y la gente me sigue pidiendo más episodios. Pues nada, lo que voy a hacer hoy es grabar unos cuantos para estos días. Para estos días no, solamente grabaré dos o tres, hasta el número 30. Hoy vamos a grabar el número 28, ¿vale? El anterior episodio fue el Naufragio Encantado, el número 27, ¿vale? Y hoy vamos a hacer el 28, 29 y 30, ¿vale? Para tenerlos preparaditos para vosotros ya, ¿vale? Así que bueno, pues, vamos a ir para adelante. Y nada, espero que... Como ya he descansado en Mario una semanita y pico, pues nada, espero que esté fresco todavía y tenga... Y vamos, que no me cueste mucho, vamos, cogerle el tranquillo otra vez. Vamos a pasar por aquí, que no nos den los pececillos. ¡Hostia, me ha dado, me ha dado, me ha dado! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Hostia! ¡Corre, corre, Jani! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Venid para mí! ¡Venid para un lado este que los parió! ¡Nada, me ha! ¡Ay! ¡Ay, may! ¡Ay, may! Nada, me ha tocado matarlos así. ¡Ay, may! ¡Ay! A ver si viene otra vez. ¡Ah! ¡Nada, me ha costado matarlos! ¡Me ha costado matarlos! ¡Uh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué manejo, qué manejo! ¡Qué manejo todo pro! ¡Oh! ¿Dónde está el otro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Sí, pues ahora me toca saltarle encima, ¿eh? Vale, se me ha acabado el tiempo. No sabía que iba con tiempo. No me he dado cuenta ni el tiempo. Encima me ha dejado pequeñito, ¿no? Me ha dejado pequeñito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vale, ya tengo al Yoshi. A veréis, a veréis lo que voy a hacer. Atentos, ¿eh? Esto iba a ser de risas hoy. Ya verás. Ya veréis, ¿eh? Es que hoy me apetece hacer un poco el payas hoy. Ya veréis. ¡Toma! ¡Oh! ¡Se ha comido dos! ¡Se ha comido dos! ¡Venga, va! ¡Saltad ahora, va! ¡Cabrones! ¡Toma! ¡Toma! ¡Joputas! ¡Uy! ¡No digas palabrotas, Johnny! ¡Venga, venga, venga! ¡Venid aquí! ¡Hostia, 25 segundos! ¡Corre, Johnny! ¡Zámpatelos! ¡Joder, macho! ¡Bien! ¡Ahora saldrá por aquí a esperar! ¡Ahora sí, chicuelos! ¡Toma! ¡Ay! ¡Joshi, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mierda, se ha ido, chaval! ¡Joder! ¡Ah, no! ¡Está aquí conmigo! Vale, joder. Anda que no tengo estrellas, ¿sabes? ¡Madre mía! Pues bueno, chicos. Hoy vamos a hacer Chep, chep y a volar. A ver cómo es el otro nombre del otro. A ver, esperad un momento que no pasen otra vez. Bueno, vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar. ¡Corre, corre, Yoshi! A ver cómo se llama este. Oleadas de rinchos. Pues bueno, hoy va a ser episodio número 28. Aprovechando que llevamos el Yoshi y lo vamos a llamar Oleada de rinchos, ¿vale? Venga, 3, 2, 1 y ya. A ver si tenemos suerte, chicos. Y a ver qué tal nos va después de venir vacaciones. ¡Ay! Vale, ya sé lo que son los erinchos. Ahora ya sé lo que son los erinchos, chavales. El pedazo de... ¡Uy! Ya sé lo que son los erinchos. ¡Ay! 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 ¡Mirad lo que había aquí! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! No me ha dado cuenta, tío. ¡Corre, corre, corre! Vale. Joder, como zampa, ¿eh? El Yoshi, chaval, tiene hambre, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Menos mal! ¡Corre, Johnny, corre! ¿Por aquí hay algo? No, no, no. ¡Uy! 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 Es que es difícil porque tengo que estar manteniendo el botón. ¡Uy! Vale, eso se cae, se cae, se cae, se cae. ¡Uf! Que no se caiga. ¡Eh! ¿Por qué hay que entrar ahí? A ver. ¡Pap! ¡Ah! ¡Qué fiera, chaval! ¡Eh! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! Esto andaba por encima del agua. Si va rápido. ¡Epa! ¡Ah! ¡Qué fiera, chaval! Lo que pasa es que la puta es que soy pequeñito, ¿sabes? ¡Buah, madre mía! Bueno, vamos a comernos esto también. Que no da puntitos. ¡Mirad, mirad cómo salta, chicos! ¡Uy! ¡Uy! Pues nada, que como soy pequeñito, ¿no? Vamos a aprovechar a subirnos a la tubería. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo meterme! ¡Ah, vale! Porque Yoshi no entra, ¿no? A ver. No, no entra. Nada, lo voy a dejar aquí. Ahora vengo. ¡Ahora vengo, digo! ¿Sabes? ¡Ah, miradlo! ¡Ah, mira! ¡El Yoshi entra conmigo! ¡Hostia, pero no puedo entrar! ¡Me cago en las... ¡Ahora, ahora! ¡Joder! ¡No podía entrar, chavales! ¡Bueno, chicos! ¡Ya tenemos dos moneditas! ¡Ya tenemos dos moneditas! ¡Vamos para abajo! ¡El Yoshi ha entrado conmigo! ¿Os habéis dado cuenta? ¡Qué falso, chaval! ¡Ah! Bueno, pues está bastante chulo, ¿no? Este... Este mapilla... ¡Ay! ¡Cago la hostia! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Uy! ¡No! ¡Es Yoshi! ¡No! 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 ¡Yoshi, viene aquí! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Uah! ¡Uf! ¡Lo voy a coger! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué épico, colega! ¡Me cago en la hostia! ¡Ahora me hará grande, ¿no? ¡Ah, pues no! Todavía no. ¡Uf! ¡Madre mía, eh! Ya sé... No sé ni cómo me he salvado ahí. ¡Uf! Para que luego diga la gente que tengo suerte, ¿sabes? Eso se llama... Pro... Pro Evolution Manejo. ¡Uy! ¡Buah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ahora ya no salta tanto! ¡Ahora ya no salta tanto, chavales! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! Vale, todavía me queda tiempo. Puedo hacer un poco gilipollas todavía. ¡Vale! ¡No me da cuenta, chavales! ¡Uy! Ahí hay algo, eh. A ver. ¡Uf! Menos mal que tengo al Yoshi, eh. Ahí hay algo ahí abajo, eh. A ver. Vale. Ahí está la tercera moneda, chavales, creo. Pero esto no se lo come, ¿no? ¡Qué putada, tío! ¿Y cómo paso por ahí? ¡Uf! 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 No sé cómo pasar! Porque Yoshi me mata, ¿no? ¡Ay! A ver, voy a coger... ¿Cuántas? Vale, tenemos dos estrellitas. Lo que voy a coger es... una estrella de estas. Me han matado por gilipollas Porque seguro que por ahí se va por la tercera moneda Vale, nada chicos, no he podido Me voy a coger La seta que me había dejado Que me ha dejado aquí una seta Espera un momento Vale, por lo menos para asegurarme un poco las espaldas Espera a ver Y nada, pues no sé cómo coger No sé cómo coger esa moneda ¿Lo veis? Es imposible pasar, ¿no? Digo yo No sé, es que... Bueno, da igual Bueno, por una... A ver esto de aquí Sí, sí, esto está muy bien esto, pero claro Yo quería saber cómo coger la tercera moneda Que seguramente está ahí Porque... Pero bueno, no... Termino a entender, ya sabéis Vale, ¿esto lo matará? A ver, voy a probar Total, no perdemos nada ¡Sí, sí, 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 chicos! ¡Uy! Sí, 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 lo he matado ¡Bien, bien, 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 vale! ¡Eh! ¡Me cago en la hostia! He saltado demasiado fuerte ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, bien, 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 chicos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Hostia puta! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! ¡No, muere, no muere! ¡No, muere! ¡Te estoy dando, cabrón! ¡Muere! Bien, chicos Las tres moneditas Vale, o de puta madre Ya tenemos... Coño, Johnny Joder, es que siempre digo palabrotas sin querer buscarla, ¿sabes? Mira, no mueren, no mueren, no mueren Corre, Johnny, corre ¡Uy! Madre mía ¡Uy! Madre mía, señor hermoso, señor Hemos vuelto fuerte de vacaciones, ¿no, chavales? ¡Uy! Muere, 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 muere No muere, tío Vale, no pasa nada ¡No pasa nada! A ver, ahí arriba hay que subir, ¿eh? No se puede subir Hostia, no puedo subir, chaval Pues nada Vamos a tirar para adelante Vamos a ver si... Sí, claro A ver cómo lo cojo yo ¡Uy! ¡Ay! Madre mía Que la palmo ¡Corre, Johnny! A ver si puedo hacer el Super Triple Bueno, chicos Este ha sido el episodio número 28 Para el canal de Mario Ha sido... Bueno, ha durado bastante No os quejaréis Pero bueno Hemos conseguido las tres moneditas Y bueno Pues ha estado bastante bien Yo me lo he pasado bastante bien No sé vosotros Este ha sido el episodio número 28 Oleada de rinchos ¿Vale? Y para el próximo día Tenemos... El episodio número 29 Que se llamará A Chep Chep Y a volar Pero bueno, chicos Espero que hayáis disfrutado Con este episodio ¿Vale? Bueno, ya me lo dejaréis En comentarios, chicos Y bueno, ya El episodio 29 sería aquel Y el 30 Pues sería este La gruta submarina De dragón ¡Buf! Madre mía Encima agua Eso me suena a agua Y bueno, chicos Lo he dicho Un saludo de aquí Un servidor Johnny Boss Espero que os haya gustado Este episodio Número 28 Un saludo a todos Os espero En el próximo episodio de Mario Y... ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!